Música Empieza la parte crucial y más emocionante de la Liga MX en busca de un campeón. Después de que el día de ayer quedaran definidos los encuentros para la liguilla, hoy se dieron a conocer las fechas y horarios en que se jugaran los cuartos de final. Las acciones de la liguilla iniciarán con el Clásico Capitalino entre América y Pumas, el partido de ida se jugará este miércoles 2 de mayo a las 7 y 30 horas, centro del país, en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que la vuelta será el sábado en el Estadio Azteca a las 7 horas. El segundo encuentro del miércoles será entre solos contra Monterrey, las acciones iniciarán en el Estadio Caliente en Tijuana a las 9 y 30 horas, mientras que la vuelta de esa llave se jugará en el Estadio BBV a Bancomer en Monterrey en punto de las 9 horas este sábado. Para el jueves se jugarán los otros dos partidos de los cuartos de final, iniciando las acciones en el Volcán Universitario a las 7 y 30 horas, cuando los Tigres reciban a Santos Laguna, la vuelta se disputará el domingo en el TSM Corona Casa de Santos a las 6 horas. Mientras que los encuentros entre monarcas Morelia y los Diablos Rojos del Toluca se realizarán el jueves a las 9 y 30 horas en el Estadio Morelos, mientras que la vuelta se disputará el domingo a las 12 en el nuevo Estadio Nemesio X. En esta nota, Liga MX Liguilla Clausura 2018 Fechas y Horarios